Le pediremos a la maestra Lupita Lupita Vadillo, nuestra gran amiga, que nos ayude con esta participación que ella trae de una experiencia también maravillosa. Casos de consejería en línea, un enfoque basado en soluciones. Adelante maestra, por favor. Muchas gracias. Yo les voy a hablar de algo que es una de mis pasiones, la consejería. Esta función tutorial que permite que cada estudiante sienta una compañía cercana, pero además alguien que está mediando y está haciendo esfuerzos dirigidos para que aprenda mejor, para que venza por sí mismo con soluciones creadas de manera autónoma. Pues todas las adversidades que existen y que muchas veces llevan al abandono escolar. Entonces es un tema que me parece muy importante. Nosotros como educadores y la sociedad en su conjunto tiene un reto muy importante, que es al mismo tiempo ver al individuo en formación y ver al colectivo en el que está inscrito ese individuo. Entonces, para aprender para una paz duradera, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que estar como un buen prestidigitador manejando al mismo tiempo dos escenarios diferentes y dos esfuerzos que parecen ser contrapuestos, pero en realidad no, tenemos que estar pensando en el individuo y pensando en el colectivo. En ese sentido, es importante identificar las fortalezas y las posibilidades que tienen ambos ámbitos, el individual y el social. Y en la siguiente vamos a ver que para el caso del individuo es súper importante que identifiquemos el talento o los talentos que tiene cada uno de nuestros alumnos, sus intereses naturales, las necesidades para aprender mejor que tiene, las dificultades que está enfrentando en todos los ámbitos. Pueden ser dificultades que tienen que ver con salud, con cuestiones económicas en su entorno, con cuestiones de tipo emocional en casa o en la escuela, en fin, de todo tipo. Y también con los potenciales, con las potencialidades que cada alumno tiene y que por circunstancias generalmente atadas a lo que hacemos o no hacemos en el ámbito escolar, a veces no se ven totalmente desarrollados esos potenciales. Por el lado colectivo, tendríamos que estar atentos a la creación de redes, de redes de aprendizaje, de redes sociales, de crear relaciones sólidas, sanas, funcionales, de tener la infraestructura que esté empujando a cada estudiante a ser el mejor aprendiz posible. También las necesidades que tiene el colectivo que rodea al estudiante y los potenciales que también están allí y que no se han desarrollado. Y tenemos como elementos moduladores de este ejercicio, de esta práctica de desarrollar al individuo y al colectivo, tres elementos importantes. Uno es el currículum, otro es el docente y otro es la consejería. Entonces vamos a ver rapidísimamente cada uno de ellos. En el caso del currículum, algo que facilita muchísimo trabajar a nivel individual y a nivel colectivo es el diseño curricular participativo. Aquí tenemos el ejemplo de lo que hicimos en la UNAM con el bachillerato policial, en donde aquí ven el grupo de personas que estuvo trabajando intensamente para lograr ese currículum. Como verán, teníamos policías, teníamos, de hecho uno de nuestros policías que más aportó fue un héroe de estos que había salvado no sé cuántas vidas en incendios, en situaciones de ahogo de una familia completa, en fin, en situaciones de verdad muy difíciles y que era un ejemplo a seguir. Pero también estaba dentro de este grupo un policía sin bachillerato que nos expresó qué es lo que necesita alguien que ya está en activo para realmente cumplir el sueño de tener este nivel educativo. En la siguiente diapositiva vamos a ver el grupo completo que fue la Comisión de Diseño Curricular que estuvo trabajando allí. Tuvimos funcionarios que, bueno, ya están en otras responsabilidades de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Universidad de la Policía. Hoy ya nuestro héroe que más colaboró en proyectos y demás, trabaja en el FBI, se lo piratearon de Estados Unidos, pero era un rector extraordinario de la Universidad de la Policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tuvimos representación también de ciudadanos para que nos dijeran qué quieren que sea un policía de su barrio, de su vecindad. Tuvimos, como les decía, el policía sin bachillerato, el policía destacado. Y lo más importante es que todo lo basamos en proyectos, que es un tema del que todos aquí estamos hablando. Y estos proyectos se hacen a lo largo de toda la asignatura, se toma una asignatura a la vez, y son proyectos que exigen colaboración y exigen una relación muy cercana con el contexto en el que sirve, por ejemplo, el policía que está trabajando con nosotros. Son situaciones auténticas donde los datos no son inventados, sino que proceden de la cuadra o las dos cuadras de la zona del cuadrante en donde está escrito, y que también implican una derrama de aprendizajes a su familia, que eso fue una cosa muy interesante que hemos visto un poco al hacer indagación sobre cómo estuvo la vida cotidiana del policía. Las familias se beneficiaron porque era el tema en las cenas, en las comidas, qué estoy viendo yo en mi bachillerato y qué proyecto estoy haciendo. Y sobre todo los beneficios directos a la comunidad, porque la idea era mejorar de alguna manera lo que estaba pasando. Y esto está descrito también a un panorama global, porque es un programa totalmente alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, de tal forma que en cada asignatura se trabaja uno o dos de los objetivos y los proyectos están centrados también alrededor de ellos. Este es un ejemplo del proyecto de Exini. Exini quiere decir experiencia inicial, que es como el propedéutico que tenemos. Y como verán, desde la semana uno hasta la ocho, hay algo que hacer que implica también desarrollo de habilidades tecnológicas, de habilidades de comunicación en medios masivos, hacen audios, hacen videos, etc. Y esto también va dando una retroalimentación a cada estudiante sobre sus capacidades, sobre su sentido de autoeficacia. Y lo más interesante es que todo esto contribuye a sentirse parte de la comunidad, a sentirse que no son un servidor público de tal hora a tal hora o de tal turno a tal turno, sino que son alguien importante que está haciendo una diferencia en su comunidad y también en la vida de su familia. El segundo elemento del que les hablaba era la docencia. El reto de nosotros los docentes es hacer que los aprendizajes sean absolutamente inevitables. Debemos estructurarlo todo para que pase lo que pase, si hay un problema familiar, si hay una situación de discapacidad, lo que pase en la vida de nuestro estudiante, aún así aprende. Y entonces esa estructuración tiene que ver con cómo planeamos las cosas, con nuestro conocimiento básico de qué es lo que sí funciona. Es decir, si todos nosotros los docentes realmente estuviéramos muy al tanto de todo lo que la evidencia de la investigación educativa dice que sí funciona y que si lo hago, lo más probable es que mis alumnos aprendan muchísimo, pues otra sería la vida de nuestros estudiantes. sin latidas, ¿no? Sin, ay, me late que esto les va a gustar, sino basado en evidencia. Entonces, vamos a ver que aquí lo que podemos hacer y que también esto es una forma de construir paz, es trabajar individuo y colectivo al visibilizar y atender los talentos, los intereses, las necesidades de cada estudiante en lo individual, pero también al asegurar el trabajo en y para el colectivo y hacer cosas como juegos serios, estos juegos que tienen que ver con que cada quien adopte un rol para poder vivir una situación de toma de decisiones, por ejemplo, en el conflicto de Gaza en este momento o en el conflicto de Ucrania y Rusia o en tantos conflictos locales que vivimos en nuestro país. Y todo esto lo tenemos que hacer en un clima de seguridad psicológica, en donde cada estudiante sabe que no importa lo que diga, no va a haber bullying, no va a haber burlas, no va a haber apodos, no va a haber nada, porque yo me encargo como docente de que no nos suceda. En el caso de la consejería, tal vez el reto más importante es lograr que cada estudiante sea un aprendiz autónomo, porque lo que estamos tratando de hacer es que no dependan de nosotros, sino que dependan de sí mismos y promover este sentido de autoeficacia, esta seguridad en mi capacidad individual como estudiante de poder aprender de manera efectiva y hacerlo en entornos complejos, diversos y con gran incertidumbre, que eso es la definición de la realidad que todos nosotros vivimos día a día. Y todo esto en un marco ético. Aquí, por ejemplo, nuestros consejeros tienen la responsabilidad de todos los días ir completando un documento que se llama ¿Quién es quién? Que es un documento que no se acaba nunca durante el tiempo que está nuestro estudiante en cada programa académico. Y ese ¿Quién es quién? Identifica las fortalezas, las áreas de oportunidad, el tipo de intervención educativa que el asesor o maestro y yo, consejero, estoy haciendo y que fueron efectivas para que esa memoria quede en un informe personalizado que se le da al estudiante cuando son menores de edad, también a sus papás y también se le da al asesor o profesor en línea de la siguiente asignatura. De tal manera que no es una sorpresa quién es mi estudiante y no tengo que invertir tiempo en tratar de resolver esa incógnita, sino ya tengo muchos elementos para saber qué es lo que más le conviene, qué tipo de intervenciones educativas son las más exitosas con esa persona en especial. Sí, vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los fundamentos de este modelo de consejería? Es un modelo que es un modelo sistémico, psicológico sistémico, está orientado en el construccionismo social, tiene una orientación de futuro porque no nos importa saber qué es lo que pasó antes, cuáles son los problemas y cuáles son las causas. Parece una cosa muy sorprendente y en general todos los consejeros que formamos nos dicen pero ¿cómo puede ser? Para resolver un problema yo tengo que saber la causa y cuál es el problema. Y nosotros le decimos pues este enfoque nos ha demostrado y es un enfoque totalmente basado en evidencia que no es así porque yo puedo conocer el problema a través de las soluciones intentadas pero para no replicarlas porque ya sé que eso que intento antes no ha servido porque si no, no estaría en la sesión de consejería conmigo esa persona. Y entonces entiendo hacia dónde quiere ir. La pregunta inicial que hacemos cuando tenemos una cita y generalmente tratamos de resolver el asunto en una sola sesión de asesoría es ¿qué quieres lograr con esta sesión? De tal manera que todo se enfoca futuro y todo se enfoca a metas no a problemas no desde cuándo tienes este asunto que vienes arrastrando no desde cuándo estás preocupado deprimido, etcétera sino ¿qué quieres lograr? Y trabajamos sobre las fortalezas del estudiante para poder hacer que él mismo construya un plan de solución y que sea un plan que sea su bebé y cuando tenemos nuestro plan que es nuestro bebé queremos hacerlo y tenemos una alta motivación y eso genera también una gran seguridad y una gran confianza en nuestra capacidad personal de salir adelante. una cosa importante es que sabemos que el cambio es inevitable y muchas veces los problemas que tienen nuestros alumnos se deben a que se atan a una solución que fue útil en algún momento de su vida pero que en esta circunstancia en este nivel educativo con esta asignatura o con este docente no me funciona entonces también esa parte de trabajar tantito en cómo el cambio sucede a pesar de que no queramos que suceda y es fácil cambiar y otra de las cosas es el uso propositivo del lenguaje por ejemplo cuando un estudiante dice es que no he podido solucionar este asunto no he podido lograr estudiar con efectividad yo lo único que le contesto es todavía aún y eso abre la posibilidad abre el sentido de esperanza de que eso va a cambiar y entonces me dedico a usar estrategias específicas hay al menos 20 que están súper demostrados por la literatura que son efectivas por ejemplo una es identificación de excepciones entonces le pregunto a ver dime de este asunto que te preocupa cuál es la única vez que te que así piénsale mucho y dime una vez que si hayas logrado salir de eso y el estudiante piensa y piensa y de repente dice ah pues es hice tal cosa y yo me dedico así como con el pollo a expulgarlo a hacerle así a ver no, no te estoy entendiendo pero ¿qué hiciste primero? y entonces me dice que hizo primero y luego ¿qué hiciste? oye ¿y quién se enteró de esto? entonces me doy cuenta si hay una red social o no que está atrás de esto y que puede ser útil en este momento y así me va contando con todo detalle cómo le hizo cuando sí pudo y al final le digo mmm lo que no sé es cómo podrías usar todo lo que me acabas de decir que a ver déjame ver si tomé bien las notas y le leo mis notas para que se dé cuenta que hay un montón de información valiosísima que sí hace la diferencia en su vida y entonces me dice ah pues ya sé le voy a decir a fulano que me ayude con tal cosa y ahora mañana tempranito voy a hacer esto y va cambiando totalmente el asunto bueno creo que ya estoy abusando del tiempo entonces vamos a la siguiente y ya casi estamos por acabar este ¿por qué es importante entonces usar un enfoque basado en evidencia? vamos a la que sigue bueno ¿por qué? porque hay literatura internacional mexicana que dice que este enfoque sí funciona entonces nos sentimos muy tranquilos y nos parece muy ético que que estamos usando algo que está aprobado otro es que es breve en educación se nos va el tiempo rapidísimo estamos abriendo los ojos cerrándolo ya pasó el semestre o ya pasó la asignatura o ya pasó el tiempo en que pude haber hecho algo entonces es breve y tratamos de que en una sola sesión de asesoría de consejería lo hagamos y por otro lado tenemos todo muy sistematizado porque si todos los días nuestros consejeros se fijan en especial en 10 alumnos más los que les preguntan algo en particular y se va haciendo todo el tiempo la actualización del quién es quién y el informe personalizado y esto nos da la certeza de que conocemos individualmente al estudiante y facilitamos trabajo en equipo asesoramos a los maestros para que fulano se relacione con peringano y con ella y con él de tal manera que ya sabemos que ellos tienen características comunes y que van a ser exitosos socialmente vamos a a la última bueno y lo último es decirles que les dieron un papelito chiquito que tiene los dos libros uno de de cuestiones teóricas que es el primero consejería en línea y el otro que hicimos en coproducción justo con SECTEI una coedición y que es también audiolibro entonces quien quiera en el transporte al ir manejando al hacer jogging al lo que sea ir oyendo casos de consejería se van a dar cuenta de la efectividad impresionante que tiene para resolver miles de problemas de nuestros alumnos y todo enfocado a vivir en una paz verdadera y permanente muchísimas gracias Luquita muchísimas gracias de verdad fíjense yo creo que no hubo una sola palabra desperdiciada de lo interesantísimo el tiempo se pasó volando nos diste una cátedra fenomenal muchísimas gracias y yo quiero preguntar dónde están aquí todos los coordinadores del Instituto de Educación Media Superior a ver a ver bien 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 y los que están en línea y los que están en línea bienvenidas bienvenidas bienvenidos fue para ustedes esta parte principalmente pero no solo fue para todos todos lo disfrutamos todos y todas y lo más importante es que se llevan un libro yo escuché el audiolibro es un deleite los casos que se presentan ahí son fenomenales aplica cada uno de los casos estrategias diferentes comentábamos aquí lo maravilloso que sería dominar esas 20 estrategias de consejería en línea basada en soluciones en donde entonces tienen ahí todos ustedes una QR como este por favor ninguno se va sin esto porque esto aplica para los niños para los adolescentes y para los jóvenes es decir básica media superior y superior la consejería la podemos aplicar a la vuelta de la esquina así que nadie se quede sin estos libros con su teléfono su teléfono inteligente ahí lo descargan inmediatamente vamos a checar a la salida que todo el mundo tenga su libro digital profesores del bachillerato en línea donde están los profesores del bachillerato en línea a ver levanten la mano muy bien muy bien bienvenidos gracias por asistir por favor no se vayan sin esto sin su libro digital no sus libros son dos son dos libros es muy importante por favor si nos escuchan coordinadores maestros directivos del instituto de educación media superior que es a este nivel educativo miren qué maravilla esto de el currículum participativo el bachillerato policial que ya tuvimos los primeros 300 que obtuvieron su certificado de bachillerato en la ciudad de México el bachillerato policial y bueno empezamos con 5 mil estudiantes en la primera generación del bachillerato en línea pilares tenemos ya casi más de 20 mil estudiantes y vamos por 40 mil en este ciclo escolar o sea qué maravilla de verdad acercar la educación a las personas que más lo necesitan y dar esta consejería en línea basada en soluciones es una herramienta muy importante por favor por favor por favor aprendamos más de ella de que que nuestra nuestro interés se despierte y y y tenga hambre de conocerla y de aplicarla entonces muchísimas gracias Lupita de verdad un gran trabajo que que han realizado y y y y ¡Gracias!